A Sebastián Piñera se le olvida que fue presidente de Chile. Se le olvida que en el último año de su mandato empezó fuertemente el decrecimiento económico de nuestro país. Y hoy día, ciertamente, que no es el más indicado para criticar. Porque durante su gobierno, además de que decrecía Chile, comenzó su propio ministro de Hacienda a hacer una verdadera campaña del terror para ahuyentar la inversión y para desconcertar a los inversionistas. En consecuencia, yo le hago un llamado al expresidente que cuide sus palabras. Porque un expresidente de Chile tiene que tener responsabilidad con su propio país. Y por lo tanto, a mí me parece muy desacertado, sobre todo en el contexto de las inversiones internacionales que llegan a nuestro país, que un expresidente esté descalificando la economía nacional. Eso le hace daño al país. Y por lo tanto, si él llama a la unidad, mejor sería, ¿no es cierto?, que llame a las buenas oportunidades que ofrece Chile permanentemente para invertir en nuestro país.